Visitando la comunidad de Pastos Chicos, hoy la encuesta 195 es anfitriona, nos ha recibido la comunidad en primer lugar, el pueblo, nos dio la bienvenida, un momento muy emocionante y luego bueno, disfrutamos de un acto escolar preparado indudablemente con mucho cariño, con mucho trabajo, no solo por el director y los docentes, sino por los niños. Más allá del cuidado del edificio, lo que me ha realmente emocionado es ver el proyecto que han trabajado, que hace dos semanas atrás estuvieron justamente delineando y definiendo con el acompañamiento de la supervisora y el director me fue mostrando y contando el sentido que le dieron a este nuevo modelo de trabajo institucional, donde las aulas hoy son aulas talleres, donde el sentido es de integralidad, tienen las instituciones de nivel más bajo, o sea primero, segundo y tercer grado y después los chicos ya trabajan articuladamente en sectores, en salas que están planificadas y pensadas para ellos, donde se nota primero el proyecto y la claridad del docente que está a cargo, el acompañamiento del directivo y por otro lado el trabajo articulado con los docentes, porque uno mirando todo lo que ha observado, todo está articulado y tiene sentido, esta visión de enseñanza integral que es la que hoy necesitamos y la tecnología obviamente hoy está presente. Vamos a planificar un encuentro de escuelas rurales con las supervisoras para que de alguna manera esta escuela pueda mostrar cómo trabajan y cómo a veces desde la innovación y las ganas de querer y el compromiso del docente se pueden construir y lograr y alcanzar cosas muy interesantes como las que hemos vivido hoy.